Después hace una pregunta sobre también mieloma múltiple, que es que mi madre tiene mieloma múltiple y ha sido resistente a 10 tratamientos diferentes. ¿Por qué esta enfermedad es tan difícil de tratar? Vaya, sí, sí, bueno, ya siento que tu madre esté pasando por esta situación. A ver, es así, es como comentas, el mieloma múltiple es una enfermedad muy difícil de tratar, pero también es cierto que se está consiguiendo en el momento actual cronificar la enfermedad. Es decir, curar el mieloma múltiple es muy difícil. Hemos probado todos los tratamientos a nuestra disposición, incluido el trasplante alogénico de médula ósea, quizá el tratamiento más potente que tenemos para tratar una enfermedad hematológica, y por desgracia la mayor parte de los pacientes, incluso después de un trasplante alogénico, vuelve la enfermedad. Y lo mismo está ocurriendo con la inmunoterapia. También es muy eficaz, consigue eliminar gran parte de la enfermedad, pero estamos viendo que al cabo de uno o dos años la enfermedad vuelve. ¿Cuál es el motivo? Pues seguro que son diferentes, que hay varios motivos. Uno de ellos es que, o lo que creemos, es que el origen del mieloma múltiple en un paciente, la célula que origina la enfermedad en un paciente, lo que llamamos la célula madre del mieloma múltiple, muy probablemente es una célula que se mantiene muy inactiva y que, por tanto, los medicamentos, los tratamientos, al estar tan inactiva, no llegan a esa célula madre y por mucho que eliminamos todas las otras células hijas de esta célula madre, del mieloma múltiple, estos tratamientos no consiguen eliminar esta célula madre del mieloma múltiple y vuelve al cabo de un tiempo. Muy probable también sea el ambiente que rodea, el nicho que rodea a esta célula madre que le protege, tiene un sistema inmune que, por desgracia, en vez de proteger a esa persona de la enfermedad, protege a esta célula madre del mieloma múltiple y la protege de los intentos que nosotros hacemos de inmunoterapia contra esta célula madre. Pero, repito, se han conseguido muchos avances en esta enfermedad, se está consiguiendo cronificar la enfermedad y lo que antes el pronóstico de vida era, por desgracia, unos pocos años, ahora, en el momento actual, se está superando los 7, 8, 9 años y esperemos que sigamos así y que tu madre también sea una de las beneficiadas de estos nuevos tratamientos. Gracias por ver el video.